Es una nueva semana en la Casa del Arte Diego Rivera, fotografía, cine y mucho más. Te invitamos a que nos acompañes a ver todas las actividades que tenemos para ti durante esta semana. Y en nuestro cine alemán, este martes 27 de agosto te presentamos la película Tiempo de Caníbales, una película de Johannes Naber y fíjate que esta película fue muy reconocida por la crítica alemana y también por el público, ganadora del Premio de Cine Alemán y también por la opinión y por los críticos fue la película que obtuvo el Premio de la Crítica Alemana por Mejor Película en el año 2014. Te invitamos a que vengas a verla a nuestra sala Mafalda Mora. Y a las 19 horas también, pero en nuestra sala Teatro Diego Rivera, te cuento que el semillero San Pedro de Ángel Mó viene a presentarse con motivos de los 27 años de este conjunto folclórico que siempre nos sorprende con sus típicas danzas de Chiloé, de la zona centro y también de Rapa Nui. La entrada es completamente liberada. Y este miércoles 28 de agosto te contamos que Nómada presenta su cuarteto, su espectáculo tan mencionado, este espectáculo que lo ha llevado también a recorrer diferentes ciudades de Chile con este especial de guitarra clásica que ellos nos traen. La entrada es liberada y se va a realizar este miércoles 28 a las 11 horas. Y en nuestro ciclo de Cinemas Fotos te presentamos la última función de esta película que viene y que vino en el marco de este mes de la fotografía, Fotógraf. Una película de 133 minutos dirigida por Irena Pavlaskova. Esta es una película que se basa en la vida de Jan Sautek y bueno, en todo lo que él produce, estas historias fotográficas que se cuentan y que siempre hablan de la lujuria, de la ironía también y que también se ha hecho muy atractivo. Una nueva y bueno, la última película de este quinto encuentro en foto que viene a hablarnos de los usos de la fotografía y de sus aportes a la historia. Y este jueves 29 de agosto, en nuestro ciclo de cine documental, te presentamos una nueva función de Claudia tocada por la luna. Esta historia documental dirigida por Francisco Aguilar, que viene a contarnos la historia de una matrona transexual y de todas las vivencias que ella tuvo que pasar y que tuvo que vivir, llega nuevamente a nuestra sala de falta de amor. La entrada tiene un valor de mil pesos. Este jueves 29 a las 19 horas, te estaremos esperando. Y este viernes 30 de agosto a las 20 horas, te presentamos nuevamente una función de, por fin es viernes esta convocatoria que se abrió a toda la región, nuevamente se presenta un espectáculo único con la función amor esotérico de la banda Lenny Larry. Recuerda que por fin es viernes tiene un valor de mil quinientos pesos y es una actividad que está siendo auspiciada por la Asociación de Cerveceros de la Zona Relonca Vida. Y el sábado 31 de agosto, una función de nuestro cine chileno nos sorprende. Llega Araña de Andrés Wood, este apasionante thriller y nuevo proyecto de Andrés Wood, el director de Machuca y Violeta se fue a los cielos, llega a nuestra sala más falda mora en fecha de estreno. Bueno, esta película que viene a hablarnos de un crimen político que cambia la vida de la historia del país, sin duda, es un excelente panorama de fin de semana. El valor de la entrada es de tan solo mil pesos. Y este sábado 31 a las 15 de las 17 horas, un nuevo show de magia nos sorprende. Abra cadabra, The Magic Show llega hasta nuestra más falda mora. La entrada general tiene un valor de tres mil pesos, pero si quieres comprar dos, lo puedes hacer por cinco mil pesos. Las entradas ya están a la venta en nuestro segundo piso de la Casa del Arte Diego Rivera. Y la elogiada película infantil Wifi Ralph llega hasta nuestra sala teatro Diego Rivera este domingo 1 de septiembre al mediodía. Podrás venir y disfrutarla en familia. Esta película es dirigida por Rich Moore y Phil Johnson, nominada a los Globos de Oro, nominada a los premios Annie, elogiada por la prensa, nominada a los Oscars, llega hasta nuestra sala teatro en una única función. No te la pierdas este domingo 1 de septiembre al mediodía. Y en nuestro ciclo de rock, le rock, que nos ha sorprendido durante este año, llega una nueva banda hasta nuestra más falda mora. Se trata de la ciencia simple, un cuarteto de post-rock y ambient que nos visitará y que en el marco de una gira que ellos están haciendo por diferentes ciudades del país. Nos van a traer una adaptación de sus emblemáticos temas en torno al mítico film ruso. El valor de la entrada es de 3.000 pesos y puedes adquirir dos por 5.000 pesos. Estas entradas también las puedes conseguir en nuestro segundo piso de la Casa del Arte de Diego Rivera. Te invitamos a que nos sigas en nuestras diferentes redes sociales, a que ingreses a nuestro sitio web cultura.portomón.cl y a que vengas a visitarnos también a nuestra boutique del teatro, ubicada ahí a un costado de la entrada principal. Recuerda que estamos en el mes de la fotografía y yo me encuentro aquí en esta expo de Paz Errazuriz y Jorge Díaz. Ojos que no ven, te invitamos a ver un poquito de esta expo que vino a mostrarnos el mundo de las personas no videntes. Que estés muy bien y nos vemos la próxima semana.